Y los compañeros han venido caminando desde allá y acá están llegando, entrando a la plaza. Así llegaban a la Plaza de Mayo los peregrinos de San Cayetano que caminaban desde muy temprano, desde Liniers. Allí en San Cayetano comenzamos a recorrer las calles de esta ciudad y a recorrer también en distintas provincias de nuestro país, las calles de todo el territorio de la Argentina. La fe de nuestro pueblo en San Cayetano, el patrono del pan y del trabajo, nos ha vuelto a reunir como aquellas marchas históricas que encabezara en años de la dictadura, enfrentándola con coraje y dignidad todos los trabajadores y trabajadoras que estábamos nucleados en la CGT Brasil y encabezados por el compañero Valdini, a quien desde esta plaza, una vez más, saludamos, valoramos y reivindicamos. El secretario de la UTEP también expresó su preocupación por el contexto social. Planificar un poco la Argentina porque las batallas secundarias y politizadas no sirven para resolver los problemas concretos. El problema que hay que sentar a todos los sectores a discutir cómo vamos a resolver el problema principal que tiene la Argentina si efectivamente queremos construir una Argentina con estabilidad permanente, resolver el problema de la pobreza. El lema de esta peregrinación y protesta fue pan, paz, tierra, techo y trabajo. Bueno, parte de los testimonios de lo que pasó en las últimas horas, tanto en Liniere como en Plaza de Mayo. A ver, Jimena, una primera visión de lo que ha significado o está significando este 7 de agosto. Bueno, en principio podemos dar cuenta de que es una movilización, en parte también es una marcha, pero en parte también es una procesión porque se mezcla un poco lo religioso, la histórica fecha religiosa para los católicos, pero también recordando, como recién decía el entrevistado, la marcha que se hizo durante la última dictadura militar, aprovechando también el marco de esta fecha. Y en este contexto es importante porque fueron las dos CTA, la CGT y los movimientos sociales, como por ejemplo la UTEP. Todos juntos desde Liniers hasta Plaza de Mayo. ¿Qué piden? Bueno, están centradas las preocupaciones en la desocupación y en los bajos ingresos. O sea, los dos miedos se dividen en esos dos reclamos, según dieron cuenta hoy a la tarde los dirigentes ahí en Plaza de Mayo. ¿Y qué impacto causa esta marcha, esta movilización? Porque como bien decías vos, todos los años las organizaciones sociales marchan desde Liniers hacia otro de los puntos que van fijando, bueno, según la consigna de cada año. Pero este año tiene la particularidad que se suma la CGT. ¿Cuál fue el mensaje para el gobierno? ¿Cómo lo recibió el gobierno? Bueno, es importante lo que vos decís porque la CGT venía teniendo contactos con el gobierno, en particular con Julio Cordero, el ministro de Trabajo, para ver cómo se reglamentaba la ley de bases. No tuvieron un buen resultado esas negociaciones. La CGT se fue enojada de esa mesa. De hecho, bueno, en el Consejo del Salario tampoco participó y se terminó gestando el piso del salario mínimo vital y móvil por decreto por parte del gobierno nacional. Entonces, de esa manera, en este contexto, la CGT se suma a esta movilización en muestra de desagrado. Hasta este momento vamos a ver cómo siguen porque siempre los puentes están, en particular Cordero, Guillermo Francos, el jefe de gabinete, también tiene diálogo con ellos. Pero bueno, en este momento están pasando por un momento de dificultad. Bien, Jimena, en minutos seguimos. Lo escuchamos ya mismo al vocero presidencial, Manuel Adorni, sobre la marcha. A ver. En relación a la manifestación de hoy, del día de hoy, en el contexto de San Cayetano, santo patrono del trabajo, lamentamos que en una fecha religiosa como esta, donde la gente asiste, lo dije ayer, de buena fe y con el deseo de muchos de salir adelante, otros de agradecer, o por la razón que sea, que hoy está encabezada por figuras políticas que son muchas de ellas responsables del desastre económico que este gobierno heredó el 10 de diciembre pasado y que todos los argentinos, de una manera u otra, estamos y, por supuesto, hemos padecido durante tanto tiempo. Este gobierno vino a erradicar los males que azotan a los argentinos desde hace décadas, no a reproducirlos y quienes fueron parte del problema en los últimos 20 años no van a ser de ninguna manera parte de la solución.